...a discutir un plan de lucha. Un plan de lucha que nos incluya a nosotros, que nos incluya a los que no están de acuerdo con ninguna central, pero que también incluya a las centrales. Necesitamos estar sentados en una mesa discutiendo cómo vamos a salir a defender entre todos el salario y las condiciones laborales de los trabajadores. Yo estaba pensando y decía, ¿qué digo de Formosa? ¿Qué digo de Formosa en esta escuela pública que no se haya dicho de Santiago del Estero, que no se haya dicho de Capital, que no se haya dicho de Misiones, que no van a decir los compañeros de Chaco, que no dijeron los de Tierra del Fuego? La realidad es la misma. Algunos tendrán menos sumas en negro, otros tendremos el 50% de nuestras sumas en negro. Pero la realidad de ajuste en cada una de las provincias es la misma. No importa si es un gobierno provincial radical, no importa si es de Cambiemos, no importa si es peronista, si es kirchnerista, lo importante es que los gobernadores han logrado unirse junto con el patrón nacional. Con Cristina había algunos gobernadores que se decían opositores. Hoy están con Macri. Con Macri hay algunos gobernadores que en sus actos provinciales hablan peste de Macri. Pero no tiene problema de sentarse con Macri a votar una jubilación de miseria, no tiene problema de juntarse con Macri, a votar, modificar las asignaciones familiares, no tiene problema de sentarse con Macri a discutir de qué manera van a ajustar el salario de los que trabajamos. Entonces, el problema acá no es si yo estoy a favor de Cristina, si estoy a favor de Macri, si estoy a favor de la izquierda, si estoy a favor de la derecha. El problema es que somos trabajadores. Y como trabajadores tenemos que empezar a pensar como clase. Tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a juntar. Cómo vamos a dejar que las diferencias sean las menos importantes. Y cómo vamos a hacer que los acuerdos sean los que nos movilicen. Tenemos que sentarnos con todo. Hoy el patrón es mucho más poderoso que el kirchnerismo. Porque como dije hoy, el kirchnerismo gobernaba con algunos sectores en contra. Hoy Macri no tiene a nadie en contra en la calle, excepto los trabajadores. Los que estamos en la calle somos los trabajadores. Y los que estamos en la calle somos aquellos que todos los días vamos a la escuela, son aquellos que todos los días van a la fábrica, son aquellos que todos los días van a la oficina. Pero a pesar de eso no logramos juntarnos y decidir juntos qué vamos a hacer en contra de los patrones. Entonces, discutir acá qué pasa en mi provincia no tiene sentido si yo no logro juntar a todos los trabajadores para que juntos podamos enfrentar el ajuste. Entonces, nuestra consigna hoy tiene que ser todos juntos, no importa nuestras diferencias, construyendo solidaridad entre todos los trabajadores para enfrentar a este patrón que no tiene problema de unirse. Somos nosotros los que tenemos problemas. No, porque ellos están de este lado. No, con aquella central, porque esa central va para el otro lado. No, con aquella agrupación, porque está más a la izquierda que nosotros. No, con aquella agrupación que está más a la derecha de nosotros. No, compañeros, somos trabajadores. Y como trabajadores tenemos que tener la capacidad. Así como enriquecemos este país a costa de nuestro salario, a costa de nuestro trabajo, a costa de nuestro sacrificio, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que a costa de nuestras diferencias podamos unir a toda la clase trabajadora. Hoy tenemos que salir de acá con esa consigna. Cada uno ir a su provincia, cada uno ir a su agrupación, cada uno ir a su central, cada uno ir a su sindicato y hacer esta discusión. Si no logramos unirnos los trabajadores dejando de lado nuestra diferencia, vamos a hacer mil cortes encallados, Ministerio de Trabajo, Casa de Gobierno, Congreso Nacional. Pero la realidad es que el patrón unido nos va a destrozar. Entonces, compañeros, mi mensaje desde la organización que yo represento, que es el gremio de docentes a justo convocado, es que la tarea hoy es la unidad de todos los trabajadores. Si no logramos eso, estamos cagados, compañeros. Entonces, lo que yo propongo es unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Gracias, compañeros.